Música Sean bienvenidos todos aquí a su bienestar único, aquí su servidora Claudia Muñoz que les trae un tema y hay información que les va a ayudar a su bienestar, a su salud y por supuesto para que puedan disfrutar de su vida de la mejor manera. Hoy les traje un tema que por supuesto tiene que ver mucho con lo que hemos estado conversando del hígado y de todo lo que significa nuestro cuerpo interiormente y esto se llama el síndrome metabólico. Interesantemente pude encontrar que los médicos han estado interesados en esta condición desde 1966, desde allá están los médicos ya avisándonos de este síndrome que en 1988 le denominaron también el síndrome X. Pero vamos directamente a lo que estamos conversando de lo que es el síndrome metabólico. Tenemos cinco condiciones para que usted se pueda dar cuenta realmente si es que usted está sufriendo de esta condición. Esto es una combinación de trastornos que ocurre a través del tiempo, o sea no es algo que pase así espontáneamente sino que es algo que se va desarrollando, pero usted tiene que estar atento a todas estas indicaciones que le voy a dar porque así usted puede saber realmente si tiene este síndrome o lo está padeciendo de alguna manera. Una de las grandes puntos que tiene y condiciones que tiene es la obesidad y el sedentarismo. O sea, si usted ha sido una persona que ha estado sobrepeso y también le gusta estar en casa sin hacer mucho ejercicio, entonces estamos hablando de que ya puede ser uno de los factores que sería parte del síndrome metabólico. Pero vamos a los cinco factores como le digo que nos denotan que usted pudiera estar sufriendo de este síndrome. Las cifras de presión arterial van a estar elevadas, o sea vamos a tener 130 de presión sistólica y 85 de presión diastólica. Otro de los puntos que tenemos a tocar con respecto al síndrome metabólico es la disminución del HDL, o sea el colesterol bueno, pero a la misma vez tenemos un aumento del colesterol malo. En el caso de las mujeres un 40% y en el caso de los varones es un 50% de bajas en el colesterol bueno. También las cifras de glucemia son elevadas, son de 100 hacia arriba, o sea estamos hablando de que hay una resistencia a la insulina también. Otro factor es el perímetro abdominal que está por supuesto elevado, es decir la circunferencia de su estómago sobrepasa en los varones el 102 centímetros y en las damas son 88 centímetros. También hay una condición que se va observando que son las hormonas, también el cuerpo se ve afectado hormonalmente cuando estamos siendo afectados por este síndrome. ¿Cómo le digo? Si usted ya vio que tres de estas condiciones están, usted la está presentando, eso quiere decir que está bajo el síndrome metabólico. Las causas básicamente son una mala alimentación, o sea estamos prefiriendo la comida rápida y los refrescos, el azúcar, las harinas y todas estas cosas que vienen por supuesto también empacadas. Hay muchos alimentos que están trayendo, sobre todo los empacados, que traen también toxinas y ya lo hemos conversado, pero no dejo de repetírselo porque es importantísimo que usted lo entienda. Cosa de que podamos prevenir, nosotros mismos podemos tomar la decisión, nosotros incluso podemos hacer que muchas de las cosas allá afuera cambien si nos ponemos de acuerdo y hacemos que lo que a nuestro cuerpo le hace bien lo podamos ingerir y lo que no simplemente lo dejemos a un lado. Las bebidas alcohólicas también, los refrescos, los carbohidratos refinados, como les decía el azúcar y la falta de ejercicio. Creo que ha sido una de las cosas que yo más les he repetido, pero no me voy a cansar porque creo que es algo que usted necesita tomar en cuenta, necesita tomar conciencia de que si usted quiere prevenir o quiere tener un cuerpo saludable, necesita hacer ejercicio. El ejercicio no es complicado, usted puede sentar, pararse, incluso hasta sentado. Hay ejercicios que las personas pueden hacer sentadas si es que haya alguna otra condición, ya sea de vértebra o de una condición de una pierna enferma, lo que sea, pero usted puede hacer ejercicio porque usted le va a estar ayudando a su organismo a sacar toxinas, a poder aliviarse de aquello que por supuesto lo está enfermando y en este caso mucho de eso es la grasa que se está acumulando en el área abdominal. Otra cosa importante son las consecuencias que contrae, o sea, vamos a hablar básicamente de todas las enfermedades que este síndrome metabólico pudiera estar ocasionando y que se lo estaría ocasionando usted mismo porque no está tomando prevención ni tampoco está tomando en cuenta las necesidades básicas de su organismo. Entonces estaríamos hablando de trombosis venosa profunda, de accidentes cerebrovasculares, de infartos en el miocardio, de trombosis arterial periférica, de en este caso cuando estamos ya sufriendo de diabetes, o sea, estamos hablando de la insulina, que la persona se pone resistente a la insulina, estamos hablando de amputaciones, de ceguera, de infecciones pulmonares, envejecimiento prematuro, tumores benignos y malignos, insuficiencia renal, arritmia, o sea, un crecimiento considerado del corazón, que sería una insuficiencia cardíaca, cáncer al colon, cáncer de próstata, daño endotelial. Como ven, todas estas cosas estarían sucediendo, o sea, usted estaría padeciendo por, como le digo, no cuidar lo que está ingiriendo, no dejando de hacer ejercicio. Lo otro también, hasta el descanso, el poder dormir lo suficiente, también es algo que colabora con su cuerpo. Por eso les traigo toda esta información, porque es necesario que tomemos conciencia que este vehículo, este cuerpo que nosotros tenemos, es el vehículo que tenemos, no tenemos otro. Entonces, tenemos la necesidad de cuidarlo. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de nuestra vida. Si nosotros queremos disfrutar de una vida de verdad, necesitamos tomar conciencia que tenemos un cuerpo al que hay que cuidar. Otra cosa interesante que para que puedan ustedes hacerlo en casa es cómo sacar la medida de su abdomen. Esto es peso dividido por estatura. O sea, cuando usted se mida, usted va a encontrar primero su peso, cuál es su peso que está teniendo, y luego divídalo por la estatura, por su tamaño. Así va a poder conseguir realmente la circunferencia que debe tener en su estómago. Y por último, para prevenir, que es muy importante, creo que todos los médicos, y coincido con esto, con los profesionales, es importante que nosotros vayamos al médico, nos dejemos ver, nos hagamos los chequeos mensuales, pero por sobre todo los médicos, lo que más nos están siempre diciendo, prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Eso es muy fácil, pero para muchas veces nosotros se nos hace complicado por esta vida rápida, que gracias a Dios ahora se nos ha vuelto un poquito más lenta, y podemos tomar conciencia de lo que estamos llevando a nuestra boca, y por supuesto a todo nuestro organismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta la dieta, ¿qué es la comida que estamos poniendo en nuestra boca? Es importante las verduras y las frutas. Esas son algo que muy pocas veces las vemos en nuestros platos, pero es necesario. También dejar de comer harina, azúcares, lo podemos hacer, pero todo es en balance. Usted puede hacer sus platos toda la semana y haga un balance. Puede el lunes ver solamente verduras y frutas, y un poquito de algo de harina, y así, o sea, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo y regular aquella alimentación que estamos ingiriendo. Por otro lado, hacer ejercicio. Tenemos que caminar, nadar. Nadar es uno de los ejercicios más completos que usted puede hacer. Si lo puede hacer, hágalo. Hacer bicicleta, ir al gimnasio, también hacer un poquito de pesa, porque eso le ayuda también a tonificar su cuerpo y sacar la grasa que está de más también. Ayuda a que el músculo se fortalezca, y así también cuida de sus huesos. Por último, bajar los carbohidratos, como les decía, y muy pendiente de los azúcares. Yo sé que todo allá afuera siempre nos está llevando a el azúcar. Ustedes no se dan cuenta, pero todo lo que está empacado tiene algo de azúcar. Así que, por favor, ponga atención en eso y haga la diferencia. Hágale un favor a su cuerpo y cuídelo para que pueda tener una verdadera vejez, pero sana, llena de vida como Dios la quiere. Y por último, no me puedo quedar, como siempre, de darles a ustedes la información de Cayani. Este es un producto que es orgánico, número uno. Número dos, está con la tecnología, con la nanotecnología científica. O sea, usamos lo mejor de la naturaleza, con lo mejor de la ciencia, y han hecho un producto que realmente hace la diferencia. Su cuerpo se lo va a agradecer, yo los invito, y no me puedo quedar con esa información, que yo no la deje de saber a ustedes, que no se las informe, porque he visto ya muchas personas que al estar tomando este suplemento, que es comida en realidad, le está ayudando a su cuerpo a hacer la diferencia, a poder revertir, porque el cuerpo es el que se sana, es el cuerpo el que hace el trabajo, pero ¿qué es lo que hace el trabajo? Él va a hacer el trabajo, perdón, de acuerdo a lo que usted le está poniendo a tragar, a comer, a hacer lo que él necesita. Necesita nutrientes, necesita alimento verdadero. Y Cayani es una alternativa para que usted pueda ver la diferencia. Lo he visto en mucha gente, y próximamente voy a traerles algunos testimonios de personas que han estado usando el producto, y que por supuesto han recibido el beneficio que su propio cuerpo ha hecho. Bueno, esto lo pueden conseguir en bienestarúnico.cayani.net, y también me pueden llamar al 305-582-2014, y allí con gusto, por supuesto, les daré toda la información, o los detalles que ustedes quieran saber. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que puedan tomar en cuenta todos estos consejitos que les he traído, porque mi meta es que usted llegue a una vejez saludable y completamente entero, y con una salud óptima, como Dios así lo quiere y así nos ha diseñado. Bueno, los dejo hasta el próximo martes, y los espero otra vez con un interesante tema, que por supuesto va a ser de beneficio y de bienestar para todos ustedes. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.